Es una gran responsabilidad que asumo sin ningún tipo de condición, sin ningún plazo. El club me ha transmitido total confianza. Eso es un motivo de orgullo. Luchar contra todos los elementos. Tenemos por delante, partido a partido, un gran reto. Se le nota en sus ojos, se le nota en su cara el valencianismo que lleva adentro. Trabajar para mejorar, potenciar al máximo nuestros puntos fuertes. La valentía, la personalidad, el atrevimiento de Estúar. Esforzarnos al máximo. Con dignidad, con trabajo, con responsabilidad. Creer mucho más en nuestras posibilidades. Para conseguir las cosas hay que estar todos juntos. Que teníamos que arriesgar, que teníamos que ir a por el partido y volver a ganar el partido. Esa es la ilusión que tengo. Felicitar a la afición porque está al lado del equipo. Un acto de responsabilidad y fidelidad con el club.